Los paraguayos somos solidarios y siempre estamos dispuestos a ayudar a quienes más lo necesitan. Pero no podemos postergar el bien de todos los paraguayos privilegiando a unos cuantos, ni usar la necesidad de la gente como instrumento proselitista. La aprobación por parte de los senadores y diputados de la ley de condonación de deudas a los campesinos es de público conocimiento. Es cierto que en un principio tenía pensado dejar pasar esta ley para evitar crispación social y posibles enfrentamientos violentos. Pero, al revisar los análisis económicos del impacto de esta ley, entendí claramente que ponerla en ejecución condenará el futuro económico de nuestro país. Si fuese necesario, prefiero condenar mi futuro político antes que condenar al Paraguay. Con falso populismo, algunos compararon esta ley con el programa Tecóporá y Adultos Mayores. Pero para que tengan una idea, el costo total de estos dos programas es de 163 millones de dólares. El costo de esta ley puede pasar los 3.200 millones de dólares, aproximadamente 25% del presupuesto general de la nación. A sólo cinco meses de las primeras elecciones, lo más fácil sería hacer los mismos que ellos y dejar pasar esta ley de condonación. Pero mi compromiso es con el bienestar de todos los paraguayos, y eso está por encima de todo. Desde el acuerdo del año pasado, con el cual cumplimos al pie de la letra, estamos haciendo un gran esfuerzo por brindar soluciones de fondo para los pequeños productores, con propuestas concretas para su rehabilitación financiera y productiva. El Paraguay debe estar siempre por encima de los intereses personales, sectoriales y electorales, y es por eso que he decidido vetar esta ley y devolverla al Congreso Nacional. Quiero que sepan que el Congreso podría levantar mi veto si logran 23 votos en senadores y 41 votos en diputados, en cuyo caso, a pesar de mi veto, esta ley quedaría promulgada. La responsabilidad de poner al país por encima de los intereses electorales vuelve al Congreso, y les pido a todos ustedes que observen la conducta de los representantes del pueblo en los próximos días. Dios bendiga el Paraguay. Gracias. Gracias. Gracias.